Todas las personas somos diferentes y en gustos no hay nada escrito. Unas son más románticas, otras más aventureras. Algunas prefieren a un hombre más tímido, otras optan por el galán perfecto. De acuerdo a las personalidades más comunes de ellos, al momento de conquistar y de relacionarse con la pareja, se puede clasificar a los hombres en distintas categorías. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Qué busca cada uno de ellos? Entonces, ponga atención. Uno, el romántico. Este intentará seducirte con muchos detalles y gestos agradables. Tiene mucho de un hombre galán. Llegará a cada cita con una flor u otro detalle. Va a tratar de ir a dejarte la casa, de abrir y cerrarte la puerta del auto y de esperar hasta que estés dentro de tu hogar para irse. Si es que no te va a dejar, va a llamar a tu celular para saber si llegaste bien a tu casa. El hombre romántico busca una relación duradera y se proyecta con la mujer que tiene al lado. Es un soñador y se imagina siendo padre de una familia muy numerosa. Punto en contra. A veces puede presentar cierta inmadurez y puede ser un poco aburrido. Dos, el intelectual. Este tipo de personalidad va a tratar de impresionarte con sus conocimientos e inteligencia. A todas las cosas le va a dar una explicación científica y va a citar a diferentes personajes importantes para justificar sus argumentos. Este hombre busca una pareja madura para poder mantener el mismo nivel de conversación. La relación con un intelectual puede ser un riesgo, ya que puede terminar cada uno muy enfocado en sus proyectos personales y no tener una vida en común. Tres, el casanova. Siempre están en plan de conquista. Por lo mismo, solo busca relaciones pasajeras que sean a corto plazo y sin compromisos. Busca mujeres que estén en la misma situación que ellos. No les importa si son amantes de la pareja. Incluso lo pueden considerar como algo bastante positivo, ya que así la mujer tiene menos tiempo y él puede ir en búsqueda de otras conquistas. Sin duda, si lo que estás buscando es una relación seria y que se proyecte, el casanova no es tu prototipo de hombre. Cuatro, el exitoso. Tiende a hablar mucho de sus actividades laborales. En una primera cita va a dar una explicación detallada del lugar donde trabaja, la función y el puesto que ocupa. Siempre quiere ser él quien se destaque. Por eso prefiere a las mujeres que tengan una carrera profesional poco consolidada y que no les quite protagonismo. Suele ser un poco narcisista e incluso machista. Es él quien debe mantener a la familia, no su mujer. Cinco, el aventurero. Generalmente es el tipo de hombre que genera mayor atracción en las féminas. Está lleno de proyectos e ideas. Siempre estará planeando algo entretenido casado. Nunca le faltan los panoramas. Le encantan los riesgos y desafíos. Le carga la rutina. Para tener una relación con un hombre aventurero, tienes que ser capaz de cambiar constantemente. Estar dispuesta a ir de un lugar a otro. Si no quieres andar de ambulante por la vida, entonces mejor búscate otro. Seis, el seductor. Su estrategia de conquista son los piropos. Siempre están alabando a su mujer y la hacen sentir bien. A diferencia del hombre casanova, el seductor busca una relación un poco más seria y duradera. Si te gusta que te regalen él y suban el ánimo con lindas palabras, lo que estás esperando es un hombre seductor. Él siempre tiene algo bonito que decirle a su pareja. Su vida es un desorden. Tiene un espíritu bohemio. Generalmente trabaja mucho de noche y le gustan las conversaciones profundas. Es idealista y soñador. Por lo general no está entre los favoritos de las mujeres, sino en los últimos lugares de la lista. Ahora que ya sabes los tipos de hombre que puedes encontrar en tu camino, no te queda más que escoger al que mejor se adapte a tus necesidades y proyectos de vida. Bueno, ya estamos aquí. Espero que hayas disfrutado la nota con esas imágenes de esos hombres curpulentos, maravillosos a esta hora de la mañana. Y ya estamos contigo, Nerea Duarte. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Guachita rica! ¡Guachita rica! ¡Ah, qué mejor! Un aplauso para guachita rica. ¿Está creando el flash flash de Nerea? ¿Sí? ¿Está creando? ¿Ya viene Nerea? Calma, viene la chapita, viene la polera. Muy bien, ya partimos acá arriba de los switch, por supuesto, los fans. Bueno, vimos a hartos tipos de hombre, el romántico, el intelectual, el exitoso, el casanoa, que evidentemente tienen perfiles psicológicos muy interesantes y uno podría deducir de alguna u otra manera cómo podrían ser en el ring de cuatro perillas. De repente, a veces el romántico es un poco lenteja, o que el intelectual puede ser muy mecánico, etcétera, etcétera. Pero sería injusto decir que el intelectual es así en la cama. Por eso está ella, para dilucidar este tipo de hombre y plantearnos un estudio, Nerea Duarte. La palabra es tuyo. Yo les traje un estudio de una antropóloga canadiense, que es súper entretenida ella, porque ha estudiado como todo lo que uno siempre quiere saber y que sale como en las revistas de mujeres, pero sin base científica. Ya, ella se metió en el cerebro de las personas para ver qué pasaba cuando uno se enamoraba y qué buscaba en las otras personas. Ella hizo todo esto en un escáner, o sea, investigó a gente en procesos de enamoramiento, con electrodos y todo el tema, los metió a los escáneres también, electrocefalo, todo. Ya. Entonces, ella se da cuenta después, y ella trabaja en un portal que existe en Nueva York, que se llama mat.com. Mat. Y estudió a 40 países y a más de 8 millones de personas. Y se dio cuenta, respecto a todas estas personas, que hay cuatro personalidades. Ya. Cuatro tipos de personalidades, tanto en hombres como en mujeres. Unos son los exploradores. Ya. Ya. Los otros son los constructores. Perfecto. Tenemos a los directores y a los negociadores. Ah, ese conozco. ¿Y cuál es el director? ¿El director? El director lo conozco yo. Ese me gusta a mí. Ya, pero... Yo también. Pero hablábamos del principio, por los exploradores. ¿Qué? ¿Exploradores cómo podrían venir siendo en la cama? Los exploradores, por ejemplo, como personalidad, porque en la cama este estudio no está, pero lo podemos nosotras meter a la cama. ¿No es cierto? Sí, claro. Los exploradores son personas como novedosas, sorpresivas, que buscan estas cosas como nuevas, atreverse. Por ejemplo, ella cuando vino el año pasado a Chile decía, estas son las personas que a las 12 de la noche se van a bañar al mar plucho. Ah, qué rico. Ah, qué entretenido. Sí. Tenemos los... ¿Cómo se llama? Los constructores son personas como más tradicionales, más estructuradas, menos creativas quizás, pero que están como mucho más dentro de ciertos parámetros tradicionales. Claro. Ellos podrían ser un poco más esquematizados, quizás el tipo con el chaleco con rombos que le dice uno. El ingeniero. Claro, el ingeniero. Claro, metiéndolo como en la promoción. Pero también tenemos a los directores que es la personalidad más agresiva, ¿cierto? Ya. Como en el fondo que van mucho más al grano, son mucho más analíticos y son como bien, en el fondo directivos, por así decirlo, como que mandan. Lo que tenés que hacer tú es tal cosa. Ese no me gustó. A mí tampoco. Porque quizás te dicen lo que tenés que hacer también ahí en el rato de cuatro perillos, te dan vuelta para allá, te dan vuelta para acá. Sí, ese es el director. De los directores. Pero tan así como lo que tú tenías que hacer. El director es el que tiene complejo de jefe, entonces, que te dice, muéve. Exactamente. Exacto. Manda y dice un poco lo que hay que hacer y tiene como la última palabra. Y por último tenemos a los negociadores, que son las personas como mucho más empáticas, más integrativas, más analistas. De cierta forma, ella descubre que las personas que más se enamoran de estos cuatro tipos de personalidades son los negociadores. Y los que menos se enamoran son los directores. Lo más entretenido de esto, bueno, llevándolo un poco a la cama, podríamos pensar que los exploradores son personas que se atreven a hacer cosas nuevas en la cama. Claro. Como que están constantemente buscando o integrando elementos o integrando juegos. Nuevas posiciones. Y se atreven, claro, son más locos quizás como los... Nerea, pero entonces, ¿cuál sería, a tu juicio, tú que le diste el estudio y tienes más o menos claro las diferentes personalidades, un explorador hombre vendría bien con una exploradora mujer? Mira qué inteligente la idea. O, ¿cuál sería el mapa? De hecho, las conclusiones del estudio dicen que generalmente los exploradores buscan exploradoras. Ah, ajá. Los creadores, no, sí. Los constructores buscan constructoras. Ya, pero los directores... Un poco para el tipo igual, igual. Los directores, con los negociadores, se llevan mucho más triste. Los directores buscan actriz. Los negociadores. Y ¿sabéis por qué? Si uno lo piensa un poco, es verdad, los negociadores, por así decirlo, tienen una personalidad un poco más sumista y más relajada, entonces buscan a alguien que venga como a dirigirles un poco la vida. Y a un director no podría estar con una persona exploradora o que tenga una personalidad más fuerte o más agresiva, porque no podría controlar. Pero si dos exploradores pueden estar juntos y pasan los chanchos. Pasan los chanchos, pero el riesgo que corren ahí, por ejemplo, es con las adicciones. Porque los exploradores tienen más tendencia a tener personalidades adictivas. Personalidades adictivas. Entonces eso podría traer problemas. Y puede ser algo más pasional que tan romántico. Claro, más pasional. Bueno, de lo otro interesante de esto es que cada tipo de personalidad tiene un circuito cerebral diferente. ¿Ya? Por ejemplo, los exploradores tienen a base la dopamina y los constructores tienen a base la serotonina. ¿Y la dopamina es esta hormona de la felicidad? La dopamina es la relacionada con el placer, con los estímulos placenteros. Y la serotonina es la encargada como de controlar ciertos estímulos. Claro, son lo que viene con los antidepresivos que todo el mundo toma en Chile. Pero lo interesante ahí es que si es que la mayoría de la gente en Chile toma antidepresivos y somos uno de los países que más antidepresivos toma, estaríamos construyendo personalidades más de tipo constructores. O sea, mucho más esquematizado, mucho más rígido, ¿se entiende? Y quizás perderíamos la capacidad de sorprendernos, de atrevernos a hacer más cosas porque estamos más controlados. Y en tu consulta, ¿qué es lo que hace mucho sentido la afirmación? Lo encuentro muy bueno el estudio, súper interesante. ¿Qué tipo de personalidad ves más en tu consulta? ¿A nivel sexual, digamos? A nivel sexual, hombres directores. ¿Hombres directores? Sí. ¿Por una sociedad un poco machista podría ser? O sea, el autoritario. Por una sociedad sí, porque generalmente veo ciertos como patrones de personalidad dependiendo, por ejemplo, directores con negociadoras, negociadoras con trastornos del deseo, por ejemplo. Claro, que se someten un poco y han tenido que en el fondo cumplir ciertas normas y expectativas del resto de la gente y a largo plazo, también hay un estudio súper interesante de una autora que dice que a largo plazo las mujeres que han estado sometidas mucho tiempo a ciertas como normas de los maridos tienden a bajar el deseo sexual. Mira que me gustó eso, me gustó ese... Es para saber que somos nosotras. No, yo creo que cada uno se sentó en tu institución con los patrones. Sí. Aquí tenemos una exploradora. Ah, no sé yo. Bueno, yo sí. Yo soy exploradora. Soy la directiva, definitivamente. Sí. Oye, vamos a seguir conversando con Daría porque ella ya es parte de nuestro panel. Estamos muy contentas, muy agradecidas porque es importante saber uno qué es lo que busca. En la medida de que uno sepa de quién quiere enamorarse para ser feliz, estamos a pasos de tener una relación más o menos estable y positiva. Así que muchas gracias, esperamos que esto le haya quedado claro y le paso la pelota al tiro a Janine Leal.